Son imágenes de Tierra Santa. El señor arzobispo de Tóledo preside la peregrinación con una treintena de sacerdotes del archidiócesis. Buenas noches, don Francisco Cerro ha visitado las obras de la futura capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe que abrirá sus puertas en el campo de los pastores titulares. Es jueves 9 de febrero y la Cátedra del Tajo cumple un año de su implantación y hace balance coincidiendo con la aprobación de los planes de cuenca que consideran insuficientes. La actualidad del día no lleva hoy a las Cortes de Castilla-La Mancha porque el Parlamento ha dado luz verde a la Ley de Atención Temprana que garantiza la asistencia universal y gratuita. Además, se ha aprobado por unanimidad. La EBAU ya tiene fecha en Castilla-La Mancha. Se celebrará a mediados de junio y se enfrentarán a ella más de 12.000 alumnos de la región. Una prueba de acceso que espera la reforma del Gobierno. Y hoy les invitamos a conocer un poco más sobre la realidad de África gracias al testimonio de la misionera Victoria Braqueais. Vivió 13 años en Camerún y en el Congo. Comenzamos. 30 presbíteros del Archidiócesis de Toledo celebran sus segundos quinquenales peregrinando a Tierra Santa. Un encuentro sacerdotal presidido por el señor arzobispo don Francisco Cerro. Allí han visitado las obras de la que será la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, fruto del jubileo. Son imágenes de la peregrinación a Tierra Santa que se celebra estos días con aquellos sacerdotes del Archidiócesis que han sido ordenados los últimos cinco años. Celebran aquí sus quinquenales, días de encuentro y oración en un sitio tan especial como Tierra Santa. Lo propusimos a una agencia de viajes que trabaja bastante con bastantes sacerdotes de la diócesis. Nos ha abaratado bastante el precio, lo cual ha hecho que la posibilidad de muchos sacerdotes puedan venir y es tener esos segundos quinquenales en la tierra de Jesús. Una peregrinación organizada por la Vicaría para el Clero en coordinación con la Delegación de Turismo y Peregrinaciones del Archidiócesis de Toledo. Una oportunidad única y para muchos la primera de visitar el Quinto Evangelio. Es encauzar a los sacerdotes jóvenes también para que ellos lleven a mucha gente. A los sacerdotes jóvenes les queda mucha vida por delante y que ellos lleven peregrinos. Hace falta llenar Tierra Santa de peregrinos, de peregrinos cristianos. El señor arzobispo de Toledo acompaña a estos 30 jóvenes sacerdotes que comenzaron su peregrinación en Nazaret y Belén. Han pasado por Galilea y así hasta llegar a Jerusalén En el campo de los pastores han podido visitar las obras de la que será la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, fruto del último jubileo que celebramos en la Archidiócesis de Toledo. Para conmemorar y que tantos y tantos peregrinos de toda España y de todo el mundo que tienen devoción a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, la Virgen de Guadalupe patrona de Extremadura y también Reina de la Hispanidad, que tuviesen también una capilla donde poder verdaderamente vivir esa devoción. La peregrinación finaliza este domingo 12 de febrero y el lunes 13 se celebrará en Guadalupe el hermanamiento de la Virgen Guadalupana de México con la Guadalupense, patrona de Extremadura y Reina de la Hispanidad. Ese día el señor arzobispo de Toledo presidirá a las 12 del mediodía en la Santa Misa, donde intercambiará el documento de hermanamiento de ambos santuarios con el arzobispo mexicano. Un plan insuficiente que incumple la ley de Aguas y que llega seis años tarde. Es la conclusión de la Cátedra del Tajo sobre el plan de Cuenca recientemente aprobado, pero que sigue sin publicarse en el BOE. En el aniversario de su implantación, desde la Cátedra ponen en duda la versión de la Confederación Hidrográfica sobre la aparición de espumas, que continúan investigando. Sí puede ser un paso en la dirección correcta, pero ni de lejos la soluciona un problema grave que no puede esperar más. El plan hidrológico del Tajo no convence a los integrantes de la Cátedra. Estamos desperdiciando un plan. Estamos desperdiciando un plan de seis años. Es decir, se han puesto o parece que se van a poner los caudales ecológicos el 1 de enero de 2027, cuando el plan acaba el 31 de diciembre de 2027. ¿Los podían haber retrasado más? Pues a lo mejor sí. Todavía los podían haber retrasado 12 meses más. Pero es que por obligación tendrían que estar desde el año 2009 que empezó el primer plan hidrológico. Caudales ecológicos que no cumplen tampoco con la Ley de Aguas. En Aranjuez, por ejemplo, con estos 6,5 metros cúbicos por segundo que va a tener el caudal mínimo en verano, se quedaría como en charcos. Es decir, esa altura de 20 centímetros no la cumple. Pues si no la cumple, los peces no pueden pasar de un lado a otro, por ejemplo. Desde el Gobierno regional ven las cosas de manera diferente. Aplauden este documento que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y aseguran que, por ejemplo, con la mejora de la depuración de aguas, posiblemente las espumas que riegan el tajo cada cierto tiempo desaparezcan. Creemos que con una depuración de aguas adecuada, no solamente de la Comunidad de Madrid, evidentemente, sino de todos los municipios y de todas las industrias que vayan a tener el tajo, la calidad del agua debería mejorar de forma significativa. Una opinión que tampoco comparten desde la Cátedra. De hecho, están ultimando un informe científico que determinaría la multitud de factores biológicos que producen este desagradable fenómeno. El tema de las espumas. Bueno, el presidente de la Confederación también dijo el lunes que ellos sabían perfectamente de dónde venían. Bueno, nosotros, a día de hoy, estamos todavía trabajando. Esperamos el mes que viene, como mucho, en dos meses, daros un informe completo porque nosotros todavía no lo tenemos claro del todo. La Cátedra hace balance de un año en el que se ha avanzado mucho. Sobre todo, dicen, a la hora de divulgar y formar a la ciudadanía para que se pongan del lado de su río el tajo que agoniza a su paso para el juez por Toledo y Talavera de la Reina y que sufre el maltrato de muchos factores como la mala depuración o el trasvase al segura. Más noticias. La ley de atención temprana será una realidad en Castilla-La Mancha. Las Cortes han aprobado por unanimidad esta norma que garantiza la atención temprana, universal y gratuita para niños de entre 0 y 6 años. No es habitual que se produzca y hay que celebrarlo. PP, PSOE y Ciudadanos han aparcado sus diferencias para sacar adelante la ley de atención temprana en presencia del sector. Castilla-La Mancha garantiza así un servicio universal y gratuito para todos los niños menores de 6 años que tengan dificultades en el desarrollo. Hemos incrementado, hemos reforzado, hemos avanzado y hemos avanzado en un modelo pionero, un modelo en los entornos, un modelo donde confiamos que donde hay que trabajar con los niños y con las familias es donde viven, en su casa, en el parque, en el supermercado, en donde se generan las dificultades. Se beneficiarán de esta ley pionera en el modelo de atención unos 7.000 niños de Castilla-La Mancha y sus familias a través de los 63 servicios puestos en marcha en los que trabajan 370 profesionales. Más noticias. Las trabajadoras del sector de la limpieza siguen luchando por su convenio colectivo. Hoy se han concentrado a las puertas de varios ayuntamientos de la región para pedir a las administraciones que exijan a la patronal que se siente a negociar la subida salarial. Si no se firma, no se limpia. Bajo este lema, el sector de la limpieza continúa con sus reivindicaciones. Tras nueve días de huelga, no hay avances, ni subida salarial del 4% ni aumento de la jornada laboral y piden a las administraciones que actúen. Esa situación pasa porque en los contratos que se adjudican se tendrán que dotar de partida presupuestaria para hacer que las empresas no utilicen el argumento de que no pueden repercutir las mejoras salariales u otro tipo de mejoras como la reducción de jornada, no la pueden asumir. Hace unos días el presidente de SECAM también pedía a la administración una revisión de los pliegos de los contratos y comparaba la situación con la de otros sectores como la construcción. Se licitan unas obras, esta gran empresa gana esa obra porque son expertos en ganar concesiones y además tienen capacidad y además también, hay que decirlo, a las administraciones públicas les gusta contratar con empresas que tienen pulmón para que no deje la obra colgada pero luego esas empresas no tienen capacidad de realizar la obra en cierto territorio. ¿Y qué hacen? Subcontratan empresas locales que son las que al final ejecutan la obra. ¿A qué precio? De miseria. Son 15.000 trabajadores en la región, el 90% de ellas mujeres. Apenas llegan al salario mínimo y sienten que se ha pasado de considerarlas imprescindibles a ser olvidadas por unas empresas que sí han acordado su vida en otros sectores. Se dedican a sectores como la construcción, como el metal, que son ampliamente masculinizados y a ellos no se les ha negado en ningún momento la subida de un 3 y un 4% respectivamente sin ningún problema. A nosotras se nos hace una discriminación de género total. El Partido Popular presentará una moción en el Ayuntamiento de Toledo para reclamar al equipo de gobierno que se ponga de lado de los trabajadores de la limpieza. Los exámenes de la EBAU ya tienen fecha en Castilla-La Mancha. La prueba ordinaria de acceso a la universidad se celebrará entre el 12 y el 14 de junio. Además, la prueba extraordinaria será entre el 3 y el 5 de julio. Lo ha anunciado hoy la consejera de Educación y se publicará mañana en el Diario Oficial. Serán unos 12.000 alumnos los que se presenten a las pruebas en la Universidad de Castilla-La Mancha y 1.800 más en la de Alcalá. La EBAU mantendrá este año el mismo modelo de la pandemia y no será hasta el próximo curso cuando lleguen los cambios. Sí aumentará en 15 minutos el tiempo de realización de los exámenes. El Ministerio ultima el decreto de la nueva selectividad con las comunidades autónomas y renuncia a la prueba de madurez y a las preguntas tipo TES. El ganado, ovino y caprino de Castilla-La Mancha tiene restringida desde hoy la entrada y salida de las explotaciones ganaderas. El Diario Oficial publica hoy la resolución de la consejería. Solo se autoriza su salida al matadero y no afecta la recogida de la leche. Una decisión del Gobierno que busca frenar la expansión de la viruela que para las organizaciones agrarias llega tarde. El Ministerio de Agricultura estima que existen 26 focos contabilizados. Recuerda que la enfermedad no se transmite a los humanos ni por contacto ni por consumo de alimentos como carne, leche o queso. La Constitución de Empresas en Castilla-La Mancha ha subido un 22% en enero hasta alcanzar las 271. La región se sitúa así como la cuarta con mayor crecimiento de toda España solo por detrás de La Rioja, Asturias y Baleares. Son datos ofrecidos por el Colegio de Registradores que reflejan también una caída del 12,5% de los concursos de acreedores pasando de 8 a 7 empresas en el primer mes del año. De todos ellos, el 13% fueron necesarios y el resto voluntarios. Según este informe, las operaciones de ampliación de capital inscritas también se incrementaron en enero un 8,1%, por lo que encadenan ya cinco meses consecutivos de crecimientos, mejorando los datos negativos registrados en el primer semestre de 2022. La compañía Cepsa prevé construir seis proyectos de energía fotovoltaica en la provincia de Toledo. Sumarían unos 690 megavatios y ya han obtenido la declaración de impacto ambiental favorable. Su construcción está prevista para el 2024 en los municipios de Añover, Covejas, Eseña, Borós y El Viso de San Juan. La inversión superará los 415 millones de euros y creará más de 1.000 empleos. Afirman que optimizarán al máximo la superficie empleada en estas plantas con paneles solares de última generación. Carmen Navarro gana peso en el PP, cubrirá la vacante de Adolfo Suárez y Llana en la mesa del Congreso. La albaceteña es diputada nacional por Castilla-La Mancha y forma parte de la Ejecutiva Nacional del partido liderado por Alberto Núñez Feijó como vicesecretaria de Políticas Sociales. Con esta candidatura, el Grupo Popular del Congreso apuesta por un perfil jurídico como letrada de la Comunidad de Madrid. Su elección se ha programado para este jueves en el marco de la primera sesión ordinaria del nuevo periodo de sesiones tras el parón del mes de enero. La votación de los miembros de la mesa se realiza mediante llamamiento y en urna, es decir, los miembros de la Cámara desfilan uno a uno para introducir la papeleta con el nombre de su candidato. Nuevo accidente en la Cuesta de las Nieves. Pasadas las 8 de la mañana, una colisión en cadena con tres vehículos implicados ha dejado dos heridos leves. Una mujer de 42 años y su hija de 6 que han sido trasladadas en ambulancia al Hospital Universitario de Toledo. El accidente se ha producido en el kilómetro 74, justo antes del desvío al barrio del Polígó. Desmantelado un cultivo de marihuana indoor en el polígono de Cazalegas. La investigación comenzó a finales de verano y la Policía Nacional halló en esta nave más de mil plantas que eran mantenidas y custodiadas por los seis detenidos. Los agentes se sorprendieron por lo novedoso del cultivo que disponía de un depósito de agua y de una bomba para regar las plantas. Una infraestructura con 60 lámparas LED cuyo coste superaba los 13.000 euros. Castilla-La Mancha tiene nueva ley de residuos. Recoge la responsabilidad compartida entre el productor y el gestor de los residuos y exige seguros y fianzas. FEDETO ha acogido hoy una jornada informativa para los empresarios. Una nueva ley que pretende mejorar la trazabilidad de los residuos peligrosos y en la medida de lo posible la economía circular de los mismos. Es el objetivo de la charla informativa que se ha impartido hoy en la sede de FEDETO para los empresarios cuyo sector se engloba dentro de aquellos que generan residuos de este tipo. Una norma que introduce novedades. Lo fundamental es que hasta este momento, con la anterior ley, la ley del 2011, el productor, una vez que entregaba el residuo al gestor, como que quedaba libre de sus obligaciones a la hora de gestionar ese residuo. Y con esta ley lo que se hace es una responsabilidad compartida. Entre este tipo de residuos peligrosos encontramos algunos como los aceites, los combustibles o las piezas de taller. Otra de las novedades que introduce esta nueva ley de residuos y suelos contaminados de Castilla-La Mancha es la obligatoriedad de contar con seguros y fianzas para productores y transportistas. Una charla en la que ha participado el presidente de FEDETO, Javier de Antonio Arribas, augura un escenario económico poco optimista con respecto a la subida del precio de los combustibles. Asegura que el precio puede dispararse por encima de los dos euros por la entrada en vigor de las sanciones a los productos refinados provenientes de Rusia y a la vuelta a la normalidad económica de China. Hombre, yo no sé si, como se está diciendo, el precio va a llegar a 2,50 el gasoil, pero si de verdad la crisis de Ucrania no llega a un fin y en este punto las sanciones a Rusia siguen prevaleciendo, no aventuro ningún escenario de verdad halagüeño para la economía. Por el momento el precio de los combustibles ha caído esta semana. El litro de gasolina cuesta 1,65 euros y el de diésel 2 céntimos más. Seguimos con la actualidad local, adjudicadas las obras para mejorar el asfalto en varias calles de la capital regional. El ayuntamiento destinará más de 551.000 euros a la mejora del firme de la Avenida de Madrid y de la Avenida Castilla-La Mancha. También se incluye la calle San Antón, la Avenida de Europa o Rigoberta Menchu, entre otras. Una inversión que se ha aprobado en la Junta de Gobierno local que también ha dado luz verde a la reforma de la Plaza de España en Buenavista. En dar más cabida al peatón en esa plaza. Es una plaza que tiene una zona infantil pequeña, queremos ampliar esa zona, dotar esa zona no solo de un pavimento, por supuesto, nuevo, sino también de zonas para que pueda disfrutar el ciudadano, como son bancos, como son sombras. Está totalmente consensuado con la Asociación de Vecinos. Lo estuvimos visitando hace unas semanas con la alcaldesa Milagros Tolón. La Junta de Gobierno también ha aprobado un gasto de 67.000 euros para arreglar la estructura metálica del puente de La Peraleda, deteriorado por la erosión y la humedad del río. Los tres proyectos suman 850.000 euros. La Iglesia celebra este sábado la Jornada Mundial del Enfermo. Bajo el lema Déjate cautivar por su rostro desgastado, este año ponen el foco en el cuidado a los mayores. Se nos invita con este lema a ver la belleza de esa persona mayor o esa persona enferma para, como nos dice también el Papa en su mensaje con motivo de la Jornada del Enfermo, cuidar a la persona mayor, cuidar a la persona enferma, que en realidad es lo que la Iglesia nos llama y nos invita a todos en esta Jornada del Enfermo. La Basílica Nuestra Señora del Prado acogerá el sábado a las 12 del mediodía la Santa Misa que presidirá el Provicario General de la Archidiócesis, don Raúl Muelas. Durante la celebración litúrgica se administrará la unción a los enfermos. Conocer la realidad de África para amarla. Con ese objetivo, la misionera Victoria Braqueáis ha reflexionado sobre la situación del continente en una conferencia organizada por Manos Unidas y la Universidad Regional. Conocer sobre el terreno en los 13 años que vivió en Camerún y en el Congo. La cooperación internacional en países de conflicto. Este es el título de la segunda conferencia organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con Manos Unidas. La ponencia ha contado con el testimonio de la misionera Victoria Braqueáis. La religiosa ha abordado la realidad de la República Democrática del Congo y la República de Camerún, países que conocen primera persona ya que ha estado viviendo en ellos durante 13 años. Y todo esto lo vamos también a enlazar con la labor de Manos Unidas y cómo la inversión en desarrollo reduce los conflictos y es la mayor garantía para la paz y para la estabilidad en los países en vías de desarrollo. En palabras de San Juan Pablo II, no puede haber paz sin justicia. Y muchas veces esa justicia la consiguen las fuerzas de seguridad con el restablecimiento del orden en países donde impera el peligro y el conflicto. Las causas de estas tensiones muchas veces no son la guerra, sino el hambre y la pobreza. Habitualmente en nuestra zona, en el sur del país, es bastante tranquilo. Lo que pasa es que la realidad del hambre y de la pobreza es muy dura y eso genera también mucha tensión social. Una realidad, la del Congo, que se ha visualizado tras el viaje del Papa Francisco y que es necesaria conocer. Es importantísimo conocer porque no se ama lo que no se conoce y además muchas veces lo que no se conoce suscita muchos miedos y muchos recelos. Como ella ha recalcado, los asistentes a su conferencia tienen la obligación moral de responder para mitigar esta situación. Seguramente, después de su intervención, han conocido una realidad de la que no eran conscientes. La hermana Victoria ha dado las gracias a la Universidad por fomentar la cooperación internacional con conferencias como esta. Cuenta atrás para la celebración del Carnaval. El Toledo volverá a lucir sus disfraces en la calle en el desfile de comparsas del próximo 18 de febrero. Carnaval que llega con novedades. Cambia el recorrido por las obras de Barber y el desfile discurrirá por Coronel Baeza hacia la Reconquista. Habrá 1.500 sillas gratuitas y espacios reservados para personas con discapacidad. Para las personas que vayan con tiempo y prefieran ver el desfile, que como siempre es un poquito largo, pues como digo, a los vecinos y las vecinas lo agradecen que volvamos a tener. Será una sola fila también. A mediodía eran 23 las comparsas inscritas, aunque el ayuntamiento no descarta que aumente el número. También se recuperan las verbenas que cambian de ubicación. Se mantiene la de Zocodover y la segunda orquesta se traslada a Sisebuto. Y este fin de semana el humor será protagonista en la capital regional. Hola, preciosidades. Acabo de leer una noticia que casi se me caen los ojos rodando. Han denunciado a un hombre porque su vaca mugía por encima de los decibelios permitidos. Según la ley, las vacas pueden mugir a 55 decibelios y esta mugía a 77. Aunque suena cachondeo, hay un límite para los mugidos de las vacas. Para el precio de la gasolina y de la luz y eso no hay límites. Pero para los mugidos sí, para las cosas importantes. El cómico Agustín Durán se subirá a las tablas del Teatro de Rojas con su espectáculo 20 años de tontas. Con él celebra las dos décadas que lleva sobre los escenarios, recorriendo las historias que más éxito han tenido en sus anteriores espectáculos con su característico humor manchego. La cita mañana viernes en el Coliseo Tolerano. Las entradas están prácticamente agotadas. Un pueblo presentó a tus abuelos. Te enseñó a besar, te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa. Para hacerte cliente de Eurocaja Rural nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. Hoy hemos dicho adiós a los últimos coletazos de la borrasca que ha traído de nuevo el frío a Toledo, aunque en otros puntos de la península haya notado su presencia con más intensidad. Aquí hoy hemos tenido un día de cielos con las nubes como protagonistas, pero el sol ha ido ganando terreno según avanzaba la jornada. Seguirá acompañándonos durante los próximos días para hacernos olvidar que este mes de febrero, que tiene fama de frío, está cumpliendo a rajatabla con lo que de él se espera. De hecho, mañana en la región lo más destacado según la AEMET serán los 6 grados bajo cero que marcará el termómetro en Guadalajara, 8 bajo cero en las Parameras de Molina. Un día en el que no se descarta alguna precipitación débil en forma de nieve en el sur de la comunidad. En la provincia de Toledo no llegaremos a tanto, tendremos intervalos nubosos, pero en general será un día en el que lucirá el sol y habrá que abrigarse para hacer frente a los cero grados como temperatura mínima y los 10 que esperamos como la más alta. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canal Dios de Sano de Televisión. Hasta ese momento, feliz noche.